hacer también especial dice para toda la banda que bueno pues hoy gusta de los temas diferente y tenemos un número nada más al menos por parte de juanito lay no crees saludos creo que sí algo de la música diferente para ustedes en esta ocasión este número es tema dedicado y especial para la gente que nos está acompañando hoy en este programa ya por ahí viene lo que es la presencia participación de sonido pasión latino que bueno pues hoy ya está listo preparado creo que sí así vamos a continuar algo de grupazo piel negra sí un tema que bueno pues hoy queremos enviar necesidad a toda la banda sonidera en esa noche ah nos conocemos diferente el número el tema algo de grupazo piel negra esa noche con la voz robotizada ya no tus besos en mi cuerpo es una distracción es igual mero mero en ese momento Te lo pido, búscate otro camino Si no regresas por favor Siempre chamba oh, chamba oh, chamba oh Con el chamba soperrón Otro mando y bienvenido La banda de Gersi, bienvenido, soy Esta noche Dice la chamba oh, chamba oh Venga con la voz de Motorola Ahí te va La banda de Motorola La banda de Motorola Venga con la familia Martínez Martínez, soy Lo siento Esta noche Adrien Para todos los que en Los Ángeles, California El especial dice para mi princesa, Mariana Cuando mucho, mucho, mucho Amor De parte de todos los que en Los Ángeles Martínez Desde el Codote, bro Entiende todo esto, ya terminó Ya no La banda de Nueva York Por favor, mi amor Cero por cero, cero Los patitos crazy home Siempre primero Era en una bomba Era en una bomba Mi amor La banda de Corona Cues Es el Cucu Cuero, plumas Pachatas, elboques, chapulín, cruzitos, chiquilín, sexy Pacho Pacho Todos los crazy homies Chambazo perrón Chamba Otro más Chamba Otro cachito Por toda la banda sonridera Cachito perrón Venga el cachito perrón ¿Quién resta más perrón? Siempre el chamba Siempre el chamba Chamba Seleccion Era en una bomba Y ahora termino Mi amor Chamba Echale Juanito Live Juanito Live La banda de la 103 La 30 La Pango Puro, puro, negro Busca la banda de Motorola Y lo regresas por favor La banda Motorola La banda bailadora Puro de panqueño Puro de panqueño Puro de panqueño Crenci, creci, creci Entiendo su volución Entiende Andrés Andrés Venga para su despatido Celar La voz del zorro Puro de panqueño Su amor Puro de panqueño Puro de panqueño Puro de panqueño Todo esto ya terminó Ya no quiero que buscas por favor mi amor Para mi amor Araceli Los besos en mi cuerpo es un antiguo Y ahora terminó mi amor Mi amor Lo siento Ya no quiero tu cariño Todo esto terminó Te olvido Tírame la voz de Motorola Y no regreses por favor La banda Motorola La banda bailadora Todos los cantitos diapólicos Diapólicos Guasola bella Pero que bella Esa noche Juanito Live Presenta Haciendo retumbar la estatua de la libertad Bueno Estamos en el número del tema Claro que sí En este programa Continuamos Avanzamos Hoy en esta noche Claro que sí Hoy Vierge Teumble